Música Se ven brillar los llamancones En mi mente más mil visiones que se acaban de crear En mis manos las posesiones Charié flacoso pa' pasear Historias viejas y a montones Lache en su pecho no olvida Rolex en mano rosa aislante Mirada seria y reserva Su distancia ante los corrientes Especialmente a la lacra Suena un grupo y la lavada me levanta Amanecerlos directos a la mañana Me siento contento Y así quiero estar Alba viejo Puro junior action El ley paseando con plebones El ley paseando con plebones Música Siempre accionados pa' activarse Y si se ocupa Arrimandar Cucho Cucho Lo y vi lo que se pone Música No más para rostro tirar Música Siempre anda al cien con los jefones Así le enseño la vida Por lo que se la ama a su madre La vida da por familia De aquí pa' realtera canciones En el gato se ve vibrar y la cocina retumbar Suena un grupo y la lavada me levanta Amanecernos directos a la mañana Me siento contento y así quiero estar Compa Nat Ay no más En el gato se ve la gente En el gato se ve la gente En el gato se ve la gente Gracias por ver el video.